Trabajamos con lo sustancial, pero es el vacío lo que realmente usamos. Lao Tzu, Tao Te Ching. ¿Cómo puede tener valor el vacío? El vacío puede ser el propósito mismo de la existencia. Cuando valoramos algo, nuestra atención se dirige a menudo a lo que podemos ver o tocar. Cuando ves una taza, lo más probable es que tu atención se centre en su forma, sus colores y el material del que está hecha. Estas cosas son el ser. El ser es importante y necesario, o la taza no puede ser una taza. Pero hay algo que no puedes ver ni tocar que hace que la taza sea útil. Es el no ser. El vacío. Una taza es más útil por su vacío. Sin el vacío, es solo una masa de arcilla que hace que la taza sea inútil como taza. No puedes ver el vacío. Pero es el propósito de la existencia de la taza. Una taza llena ya ha realizado su potencial. Una casa es útil por su vacío, porque sin el espacio, nadie puede vivir allí. Y la casa es inútil como casa. Si bien las paredes y los pilares son lo que vemos, el vacío es el propósito de la existencia física de la casa. El dinero es útil no por su valor en papel, sino por las cosas que nos permite comprar y, con ello, la alegría de poseer. El vacío es el no ser, lo intangible. En contraste, el ser es la presencia física de una cosa, lo tangible. Esto la hace útil. Pero por otro lado, el no ser no puede existir sin el ser, por lo que es importante equilibrar los dos. En el taoísmo, esto se asemeja al yin y yang de la vida, de la existencia. La importancia del no ser, del vacío, también se aplica a otras cosas. Igual que una taza, tu mente es más útil cuando está vacía. Así que recuerda vaciar tu mente todos los días antes de que comience el siguiente. Si no lo has hecho, ¿cómo puedes permitir que algo nuevo llene tu mente en el nuevo día? Como dijo una vez el filósofo indio Jiro Krishnamurti, una taza es útil solo cuando está vacía. Y una mente que está llena de creencias, dogmas, afirmaciones y citas, es realmente una mente poco creativa. Una mente que se aferra con fuerza a un concepto, no tiene la agilidad para ver otras perspectivas y significados. Pero una mente que permite la falta de conocimiento, puede moverse libremente. Esta enseñanza del vacío se trata de ti, de tu mente, de tus aferramientos y creaciones. Una mente vacía está consciente, y puede abrazar y experimentar el momento presente. Es pacífica, porque no se detiene en los mismos pensamientos. Es intuitiva, porque es receptiva a la información de fuentes superiores. Está libre de juicios y preocupaciones. Creativa para permitir que la inspiración y las nuevas ideas entren. También está relajada para liberar el estrés y lograr un bienestar más rápido. Y por último, energizada, porque no malgasta energía en pensamientos no deseados. Con una mente vacía, ya no juzgas un libro por su portada ni a una persona por su apariencia. Eres capaz de leer entre líneas e identificar matices que escapan a los ojos de la mayoría. Eres capaz de ver el éxito en el fracaso, y el fracaso en el éxito, para que puedas generar valor en cada momento de tu vida.